La justicia obliga al alcalde de San Fernando de Henares a cesar a cuatro cargos eventuales de cuatro personas que habían sido nombradas a dedo. La sentencia nos ha indicado el alcalde que no les obliga a cesar a ningún cargo eventual y que en ningún caso ha habido nombramientos a dedo. Sí, en primer lugar, en cuanto a los nombramientos a dedo, es que simplemente las propias características del cargo así lo marca, que sin un cargo de confianza se nombra a dedo, no siguen ningún proceso de selección ni nada por el estilo. El propio nombre lo dice, cargo de confianza. Con que tenga la confianza del alcalde es más que suficiente. Por tanto, son cargos a dedo, se nombran a dedo porque los nombra a dedo el alcalde, porque son cargos de confianza y cesa su actividad cuando cesa la confianza. Así viene recogido y así es lo que es. Por tanto, son cargos a dedo. En cuanto a la sentencia, tenemos que decir que nosotros, el Partido Popular, la recurrimos ante el contencioso en 2019, el acuerdo adoptado en pleno, porque entendíamos que efectivamente estos cuatro cargos de confianza, que fueron nombrados como coordinadores, cosa que por cierto en este ayuntamiento jamás se había dado esa figura de coordinador, siempre habían sido asesores o administrativos del grupo, pero no entiendo que ahora con la formación del nuevo equipo de gobierno, de Ciudadanos y el Partido Socialista, entendieron que tenían que ser coordinadores. Figura que ya existe en este ayuntamiento y la ocupa un funcionario. Por tanto, entendíamos que esa figura no podía existir como cargo de confianza. Lo recurrimos, también recurrimos porque entendíamos que se nos debería facilitar a la oposición los medios suficientes para poder realizar tal oposición. Y en este caso, pues ha estimado parcialmente nuestro recurso y pues anula el acuerdo por el cual se nombraron estos cuatro cargos de confianza con el nombre, insisto, de coordinadores. El alcalde nos ha informado de que van a recurrir la sentencia y hasta que no haya sentencia firme no van a actuar. ¿Esto implica simplemente un cambio de denominación, un título? Bueno, eso implica lo que diga el juez. El juez ha dicho que este acuerdo se tenía que anular y ya verá el alcalde si lo anula o no lo anula o lo que estime conveniente él y su socio de gobierno, los ciudadanos. Nosotros lo que entendemos es que un juez ha dicho que esto es nulo, que no se ajusta a derecho y por tanto, pues las diferentes maneras de resolverlo, pues ya lo verá el equipo de gobierno con sus asesores jurídicos, que son los del ayuntamiento. Entonces, pues nada, que ellos consideren es una sentencia en primera instancia, que se puede recurrir, hay 15 días para recurrir al TSJ y una vez que lo hayan recurrido, pues ya se estimará o será firme o no será firme. Y mientras tanto, pues nosotros también estudiaremos las diferentes medidas que podemos adoptar. Ustedes también habían solicitado a la justicia que les otorgasen un cargo de confianza, por ser grupo municipal. Sin embargo, esto no está legislado y no aparece en el RON. ¿Van a solicitar una modificación del RON para que se incluyan cargos de confianza a los grupos de la oposición? Sí, efectivamente, como he dicho anteriormente, nosotros también solicitábamos, porque entendía que en aras de un buen funcionamiento de las labores de oposición, no solamente para el grupo municipal popular, sino también para el grupo mixto, pues era necesario que no se nos dieran de medios personales suficientes. El juez no ha estimado nuestro recurso, por tanto, por el momento no se nos va a conceder un cargo de confianza. Y en cuanto a la modificación del RON, tenemos que recordar que se aprobó por primera vez en este ayuntamiento en la legislatura pasada. Fue un RON que tuvimos, hubo un largo trabajo, un gran consenso por todas las fuerzas políticas que en aquel momento formaban parte del ayuntamiento. Está bastante completo, pero siempre, como todo reglamento, toda norma, puede mejorarse. Por tanto, es potestad el alcalde el decir que podemos trabajar para mejorarlo, porque, insisto, es mejorable y seguro. ¿Y merece la pena ir a la justicia solamente para cambiar un título de una posición de un cargo virtual? Es que es nuestra obligación, como oposición, fiscalizar la labor que hace el equipo de gobierno. En este caso, nosotros entendíamos que esta nomenclatura no era la adecuada y nosotros tenemos que defender los intereses de los vecinos y de este ayuntamiento. Un juez ha dicho que en nuestro recurso teníamos razón, ahora se puede recurrir y ya es de ese jota, que en la legislatura superior dirá si es firme o no es firme esta sentencia.